La policía ha identificado al hombre encontrado electrocutado el martes en la mañana como Travis Stoddard de 33 años. El incidente sucedió en el edificio estatal de Archivo. Según la policía, la familia de Stoddard lo reportó extraviado cuando no llegó a casa. Empleados del edificio hallaron su cuerpo el martes al llegar a trabajar. La policía sospecha que el hombre falleció el lunes. Aparentemente estaba trabajando en un proyecto de construcción dentro del edificio. Por el momento la policía y OSHA están realizando investigaciones independientemente.